Estas monedas de oro y de plata ya las habíamos visto, pero en manos de la empresa Cazatesoros Odyssey es probablemente el mayor tesoro sumergido de la historia, el de Nuestra Señora de la Mercedes. Son monedas de plata de 27 gramos, tienen un valor de 8 reales. En su anverso llevan el retrato de Carlos IV y en el reverso el escudo con las columnas de Hércules. La fragata partió en 1803 del puerto de Ferrol, en Acoruña, primera parada Perú, luego Uruguay. En 1804, de regreso a nuestro país, el buque fue interceptado por una escuadra británica. En los pocos minutos del inicio la Mercedes recibe una bala de cañón, en consecuencia el barco estalla en una tremenda explosión. Odyssey saqueó parte de la carga que llevaba el galeón, no solo las monedas, restos de la fragata, instrumentos de navegación y objetos personales. Una lista de restos que aparece recogida en este documento, también de la época, y que no ha dado lugar a dudas. Era un buque de guerra, iba en misión oficial y que la Mercedes, los restos son de la Mercedes. Después de tres años de litigio con los Cazatesoros, España recuperaba 600.000 monedas de la Mercedes. Ese tesoro muestra lo cargaditos que iban nuestros barcos hace dos siglos. Gracias.